Bueno, segundo tramo del informativo federal a las 20, 21 horas en punto en el país. Vamos a Misión Nueva Pompeya, tenemos un equipo trabajando allí desde ahora es la mañana, comandado por nuestro compañero el doctor Guillermo Arrieta, a quien ya lo saludamos. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Miguel, Mara, buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Exactamente, las 9 en punto han transcurrido más de 24 horas, de las últimas 24 horas tal vez más violentas que ha vivido la localidad de Misión Nueva Pompeya. Estamos hablando de hechos de violencia que se registraron durante la jornada del domingo y que todo se ha desencadenado increíblemente por el extravío de una persona, algo que en resistencia estamos prácticamente acostumbrados a lo que ocurra y que se activan rápidamente los protocolos de búsqueda y que de manera inmediata se conoce la foto, se conoce la identidad y en la gran mayoría de los casos se logra recuperar a las personas. Bueno, todo eso acá no ocurrió y eso fue lo que enardeció a gran parte de la comunidad huichí de la localidad de Misión Nueva Pompeya, que estaban reclamando justamente celeridad en la búsqueda, que estaban reclamando justicia y que además estaban pidiendo que el detenido permanezca en la localidad que no se ha trasladado. Un cúmulo de cosas referidos a la desaparición de Salustiano Jiménez es lo que ha desencadenado la comunidad huichí. Nosotros nos encontramos en estos momentos en la esquina de la comisaría local donde ayer se han vivido imágenes que hemos visto en esta edición especial de Informativo Federal. en estos momentos y cuando llegamos hoy muy temprano se ha podido ver un despliegue realmente importantísimo de agentes de la policía de la provincia. La localidad está prácticamente militarizada porque han llegado hasta esta localidad, a esta ciudad, representantes, delegaciones, integrantes de la fuerza policial de cada rincón de la provincia del Chaco con el objetivo de garantizar la paz social. La visita de la ministra Gloria Salazar en la noche de ayer trajo cierto alivio pero la verdad que la situación hoy se puede describir como de una tensa calma. Hasta hace algunos minutos veíamos allí esa imagen que ustedes están viendo es la comisaría local. En ese lugar están muchos de los integrantes de la infantería, de la policía de la provincia que están haciendo una guardia permanente. Y a tan solo unos 200 metros tal vez, 300 metros hacia mi derecha está uno de los barrios de la comunidad huichí. Hasta hace minutos nada más, antes de la salida, teníamos de este lugar a personal de la infantería preparándose por un posible recrudecimiento de los hechos de violencia. Y a este lugar, hacia la derecha mío, estábamos viendo un grupo importante de integrantes de la comunidad huichí, de comunidades de pueblos originarios que son quienes están encabezando este reclamo de justicia. ¿Y por qué digo de justicia? Porque lamentablemente la esperanza de la familia de Salustiano Jiménez, este chiquito de 16 años que desapareció el 12 de febrero, tiene pocas esperanzas de que siga con vida. Hoy hablamos nosotros con ellos y nos decían que ahora lo único que están pidiendo es que devuelvan el cuerpo, que les digan dónde está el cuerpo de este chico de 16 años. Guillermo, uno se pregunta y ante esta conjetura que está, planteando la familia, ¿qué puede llegar a pasar si se confirma lamentablemente lo que están presagiando allí los familiares de Salustiano? Bueno, ese es el gran temor que hay. Hoy se ha activado la búsqueda con integrantes del sistema federal de búsqueda de personas y ese es uno de los reclamos que ellos venían haciendo, que recién llegaron hoy, hoy a media mañana, a encabezar la búsqueda. Salustiano se perdió el 12 de febrero y recién hoy ha comenzado la búsqueda. Ellos incluso desmienten los dichos de la ministra Gloria Salazar de que se estaba buscando a Salustiano. Ellos dicen que no se lo estaba buscando y que es mentira que se haya activado el protocolo de búsqueda y machacan y mucho también el rol del Poder Judicial. Puntualmente el fiscal a cargo, el doctor Bordón, que estaba a cargo de la investigación, ellos hablan incluso hasta de discriminación. Hoy uno de los referentes nos decía, acá en Nueva Pompeya hay una balanza siempre inclinada, siempre los criollos predominan y nosotros los pueblos originarios somos discriminados, somos maltratados y cuando reclamamos somos criminalizados. Es un poco lo que ellos decían, lo que ellos manifestaban, mientras nos mostraban postas de goma y un poco de las heridas que han sufrido ayer en el enfrentamiento con la policía. Muchos de los referentes también indican y dicen con total sinceridad que la violencia no conduce a nada, porque también le preguntábamos, sabemos que por parte de la policía, de la provincia también hay múltiples heridos, también hay personas que han recibido cascotazos, que han recibido piedrazos y que muchos de los integrantes de la policía de la provincia no estaban con los elementos suficientes y necesarios, y la cantidad de hombres necesarios para enfrentar a esta manifestación. Ellos dicen, la violencia sabemos que no es el camino, pero hasta ahora es lo único que nos da resultado para que las autoridades vengan, bajen. Bueno, producto de eso es lo que ustedes van a poder ver a mis espaldas, una calle repleta de cascotes. Este es el fiel testigo de lo que ha dejado la manifestación en la jornada de ayer. Ustedes van a ver cómo han quedado diseminadas por todos lados, piedras, pedazos de botella, cartuchos de balas de goma, bueno, y todo tipo de proyectil que ayer se utilizó de un lado y del otro en este enfrentamiento tremendo, ¿no? Tremendo y que las imágenes, bueno, que nos llegaban de ayer hablan por sí solos, ¿no? Del nivel de violencia que se estaba viviendo en esta localidad. Guille, ¿qué se puede decir o qué pudiste recabar del lado de las fuerzas policiales que, como decía, también sufrieron heridas y maltratos por parte de la comunidad huichique? ¿Qué dicen ellos? ¿Se sienten acompañados? ¿Se sienten fuertes? ¿Se sintieron un poco solos ante esta situación con respecto al apoyo de las autoridades? ¿Qué manifiestan las fuerzas policiales? Bueno, hoy hemos podido hablar en off con ellos. Nosotros estamos tratando de hablar con la ministra Gloria Salazar. Desde ayer entendemos que estaba trabajando, ¿no? Ellos no dan la cara porque no tienen cierto temor de hablar delante de las cámaras, pero nos dicen que la situación de ayer fue realmente desbordante y fue peligrosa en esta localidad. Que recién hoy, con la decisión que se ha adoptado por parte de la jefatura de convocar a integrantes de la policía de otras localidades, se sienten en condiciones de poder contener una protesta de las características que se han vivido ayer. Que ha tenido como epicentro este lugar, ¿no? La esquina de la comisaría, pero que también ha tenido como epicentro a unas tres cuadras, cuatro cuadras de acá, que es la municipalidad, y como epicentro también el juzgado Multifueros de la ciudad de Misión Nueva Pumpella, que está en diagonal a la municipalidad de esta localidad, ¿no? Esos fueron los tres epicentros de las protestas que se han registrado ayer. La policía habla de que recién hoy, repito, están en condiciones de poder contener, y con la cantidad de recursos humanos necesarios, suficientes para poder contener una revuelta. Y también hablan los criollos, ¿no? Las personas, los que tienen comercios, los que tienen diferentes actividades comerciales acá, o que viven simplemente acá. Ellos hablan de también una situación sumamente horrible. Nosotros, de hecho, hoy llegamos a uno de los pocos hoteles que tiene la localidad y nos dialogábamos con una de las mujeres, que es de Santiago del Estero, y que estaba visitando a su hijo que trabaja acá. Me decía, yo nunca vi algo así en mi vida. Fue algo muy feo. Ayer no caía tanto, pero hoy me desperté con presión alta y con algunos problemas de salud, producto justamente de lo que han vivido ayer. Los pobladores que son, digo, los criollos, que son casi ajenos, si se quiere, a este conflicto, porque no tienen ningún tipo de participación, ¿no? Sino que lo miran desde afuera. Ayer fue un enfrentamiento entre la policía y los pueblos originarios, principalmente la comunidad huichí. Pero, obviamente, que es una situación que preocupa, y que habla también, hay que reconocer que se ha hecho mucho por esta localidad, que tiene un juzgado multifuero, un edificio de excelencia que se ha inaugurado en el 2016. Nosotros hoy estuvimos recorriendo, lamentablemente ha quedado gran parte destruido, ¿no?, por las protestas de ayer. Que tienen un centro comunitario, que tienen una comisaría, que tienen varias avenidas y calles asfaltadas, pero falta mucho, además, por hacer. Falta mejorar los caminos, falta un sistema de salud pública complejo. Ayer fue otro de los problemas, el sistema de atención de salud, ¿no? Fue tal el desborde que hubo, que incluso hasta el sistema de salud no daba abasto. Bueno, hace unos días, Guillén, nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con un vecino que justamente quería preservar su identidad, no quería dar su nombre, porque le tenía miedo a la comunidad huichí. Sí, sí. Vos sabés que nosotros también hablábamos sobre eso, de si le tienen miedo, y la verdad que con las personas que hablamos acá, te dicen, no, no le tenemos miedo porque nos conocemos prácticamente todos. Eso de que incluso ayer a través de redes sociales circulaba de que estaban quemando las casas de las personas que publicaban en sus estados de WhatsApp fotos de lo que estaba pasando, es completamente mentira. Era una noticia que no era verdad, no se quemó ninguna vivienda, no se quemó ninguna casa. Lo dicen los pueblos originarios, pero también lo dicen los criollos, y nos confirmó la policía que no hubo ninguna vivienda quemada. Por eso también es importante, y nosotros queríamos estar acá, y conocer la realidad y hablar con todas las partes para tener información de primera mano, y por ahí no informar a través de las redes sociales, como lamentablemente muchos medios lo hacen. Y también la crítica que hacen tantos pueblos originarios como los criollos es el rol de ciertos dirigentes políticos, del oficialismo y de la oposición, que ayer se han prendido, si se quiere, de esta situación, lamentable por cierto, para tratar de sacar un rédito político. Y tenemos un informe que han elaborado ustedes, que han trabajado durante todo el día hoy allí en Pompeya, acerca, bueno, de escuchar todas las voces, todas las campanas de lo que pasó este fin de semana, que fue lamentablemente brutal para muchos, y bueno, que lo tenemos reflejado en este informe que hiciste hoy, y bueno, que estuvieron trabajando allí con Alexis desde muy temprano. Sí, puntualmente el informe que vamos a compartir con ustedes es tratar de contar y de conocer la historia del origen de todo, que es la desaparición de Salustiano Jiménez. Este chico de 16 años, repito, está desaparecido desde el 12 de febrero. Hoy a media mañana, integrantes de la Agencia Federal de Búsqueda de Personas han comenzado un rastrillaje, un operativo en las zonas de Monte. La familia tiene poca expectativa. Nosotros llegamos hoy por la mañana, uno de los caminos está bloqueado, tuvimos que esperar que la comunidad de origen nos habilite poder ingresar. Hay que reconocer que nos han tratado muy bien, y allí justamente estaban los padres, los abuelos de este chiquito de 16 años, de Salustiano, que hablaron con nosotros, y si les parece, compartimos su testimonio. Salustiano Jiménez. Norte Grande Federal llegó hasta la ciudad de Misión Nueva Pompeya, una población que está reclamando justicia, que viene realizando pedidos y esos pedidos no son escuchados. Por primera vez vamos a compartir en primera persona el testimonio y el pedido de esta comunidad huichí. Salustiano Jiménez, de 16 años, desapareció el 12 de febrero. Las autoridades tardaron más de 20 días en iniciar la búsqueda, según denuncian sus propios familiares, que dialogaron en exclusiva con Norte Grande Federal. Estamos con Laura Jiménez, es la hermana de Salustiano. Laura, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué es el pedido que están haciendo de la comunidad y qué es lo último que se sabe de tu hermano, sumado al aporte que vos hiciste a la investigación? ¿Qué es la media? El La iguoma de las que te ayúden, las que te ayúden de la iglesia. La iguana de las que te ayúden, te ayúdalo en la iglesia de los niños. La iguana de las que te ayúden, es que te ayúden de las que te ayúden. Él dice que vio al muchacho, que lo salió a perseguir. Ella fue y le habló al hermano para que se vuelva a la casa y el hermano bromeó con ella en un momento. Vuelve ella a la esquina y el tipo este lo alcanza en una moto gris con una escopeta y le dice eso de la amenaza. Entonces eso, que se devuelva al hermano que está desaparecido. ¿Esa fue la última vez que vos viste a tu hermano? Gracias por ver el video. El domingo lo esperamos a mi hermano y estuvimos muy preocupados, no comimos nada. Durante el domingo, el lunes, lo estuvimos esperando y no apareció. ¿Crees, pensás que la justicia actuó bien, hizo las cosas bien, investigó bien? No nos ayudó, no nos dio informes y la policía no nos ayudó. No nos ayudó nada hasta el momento. Ángela Campos es la mamá de Salustiano Jiménez, este chiquito que continúa desaparecido. Ángela, muy buenas tardes, gracias por atendernos, por recibirnos. ¿Qué se sabe de tu hijo y cuál es el pedido que vos estás haciendo a las autoridades? Sí, así que no tienes que decirte de tu hijo y cómo estás haciendo a las autoridades. ¿Por qué? Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Te lo sé. Te lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos encontramos con Mercedes Arias, es la abuela de Salustiano Jiménez, este chiquito que está siendo buscado y que ha movilizado a todo un pueblo para pedir por su búsqueda. Mercedes, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Qué se sabe de tu nieto? ¿Qué nos podés contar? Gracias. 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 Bueno, ahí veíamos, Guille, y escuchamos los testimonios de los familiares de Salustiano, porque uno se centra en lo que pasó el fin de semana, en los hechos de violencia, en las personas heridas, pero no debemos olvidar que hay un joven desaparecido, que es un poco el detonante de lo que pasó este fin de semana, que es un ser humano, que los familiares, que los familiares fueron sinceros con vos, no tienen muchas esperanzas, ya a esta altura de las circunstancias, así que también no tenemos que olvidar esa situación, que es un poco la situación que reiteramos fue un poco el detonante y lo que derivó en los hechos de este fin de semana. Exactamente, Miguel, tal cual vos lo decís, vos imaginate un caso de estos en Resistencia, en Saez Peña, seguramente estaba la foto de este chico en todos los medios del Chaco y de la región y esta de Buenos Aires, pero ocurrió acá, en Misión Nueva Pompeya, 500 kilómetros de la capital del Chaco, en un pueblo que prácticamente no tiene medios de comunicación, que su familia es muy humilde, que su familia incluso hasta tenía miedo de hablar con nosotros y muy gentilmente han decidido hablar en su idioma, hablaban en huichí y allí Jorge, que era el traductor, que nos ayudó muchísimo para poder entender lo que nos contaban y ese dolor que le atraviesa a la madre, nosotros tuvimos que interrumpir de manera intempestiva la entrevista a la mamá porque se desplomó delante nuestro por la angustia, por los nervios, su abuela lo mismo, estalló en llantos, no pudo terminar la entrevista. Ese dolor que vio esta familia es poco reflejado por los medios de comunicación, por eso quisimos estar y quisimos conocer el origen de todo y nos ha sorprendido lo que ellos nos contaban, que no es el primer caso, el Salustiano Jiménez, que desaparece acá, no es el primer chico que desaparece, hay otras dos mujeres, nenas, que han sido abusadas sexualmente, han sido asesinadas y hay otro chico que también está desaparecido desde hace mucho tiempo, nadie lo busca y lo dan por perdido y su comunidad y su familia y sus vecinos se acostumbran a que no esté, a que desapareció y no está. Ahora, esa indignación hizo que ayer explote todo por los aires, esa indignación y además indudablemente la incapacidad de algunos funcionarios de tratar de contener esta situación que se venía viendo desde hace varias semanas, de pedir respuestas, de hablar con funcionarios, de escribir petitorios, de algunos enviados que han venido acá, firmaron un papel y se fueron, ese casi destrato, si quiere, con una familia, ha hecho que ayer se enfrenten con la policía y que haya heridos por todos lados. Bueno Guille, te agradecemos esta comunicación, esta extraordinaria cobertura allí con Alexis, allí trabajando desde muy temprano, acá en la edición de Luisito Mesa, así que bueno, todo un equipo al servicio de la información, así que te mandamos un abrazo grande, estamos en contacto y buen día cuidarse. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Miguel, déjame contar que somos el único medio de toda la Argentina que está acá en vivo desde Misión Nueva Pompeya, que está presente y que está en vivo. Hoy le preguntamos si algún medio de prensa de Estado, no, me dicen los referentes, solo nos pedían videitos por WhatsApp o fotos por WhatsApp, así que estaban también ellos muy agradecidos de que vengamos a contar y a mostrar su realidad, siendo, reitero, el único medio de toda la Argentina. Y déjame agradecer al Hotel Clemente, de acá de Misión Nueva Pompeya, que nos ha dado una mano tremenda, y por otra parte tengo que agradecer a la gente de la empresa Aspi Multimedia, Aspi Multimedia que trabaja en fibra óptica e internet aquí en Misión Nueva Pompeya también, que nos ha ayudado para poder salir en vivo. No es fácil hacer una salida en vivo y en directo desde el impenetrable chaqueño, así que tenemos que agradecer a esta gente que nos ha dado una mano tremenda. Exactamente, muchas gracias a todos por la colaboración. Impecable, impecable salió el móvil, tanto periodística como técnicamente. Así que quedate absolutamente tranquilo. El agradecimiento también a todos por esta colaboración desinteresada para Norte Grande Federal, y es lo que queremos hacer también, porque por allí hablamos del centralismo porteño. Bueno, también por allí nosotros tenemos que hacer mea culpa y hablar del centralismo de resistencia. Y en el interior también pasan cosas y cosas graves como esta, y allí estamos nosotros. Guille, abrazo grande. Sí. Tenemos más testimonios, tenemos más testimonios que vamos a estar compartiendo seguramente en los próximos días. Si se les parece, nos vamos con la imagen de la comisaría, también en reconocimiento a los policías, que ayer estuvieron en el frente de batalla. Independientemente del reclamo, independientemente de todo lo que hemos contado en esta edición, me quiero ir con la imagen de más de 150 agentes de la policía que han llegado a esta localidad, que están aprestos allí. No sé si se alcanza a ver porque están en la oscuridad, pero están aprestos, atentos, ante cualquier situación ellos van a actuar. Esto también es un mensaje a la comunidad de Misión a Pompeya, de que la seguridad está garantizada, al menos de manera y con presencia fuerte de la policía de la provincia y de Gendarmería Nacional, que han llegado hasta esta localidad para, más allá de las labores, de diálogo que se están dando con el gobierno de la provincia, garantizar la paz y la seguridad pública. Gracias Gishe, abrazo grande. Que tengan muy buenas noches, hasta luego. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos Periodismo con Historia. Encontro, digamos, la ciudad pública, detalles me Rudolphing comprar. No sé si se está. Encontro atrás de Jorge Kirchner, ya lo que trabajé conhomme, averían un Noticias poraya repetir. Gracias por ver el video.